Siempre fue muy abusivo. Mira, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Le he tocado un pelo a esa hija. No tengo modo. Me hizo cosas feas. ¿Y la culpa sería su mamá? Me daba miedo. Siempre me daba miedo. Fue a mediados del 2021 cuando Frida Sofía, en una entrevista, señaló que su abuelo, Enrique Guzmán, presuntamente se había aprovechado de ella cuando tan solo era una niña. Ante eso, la joven hija de Alejandra Guzmán inició un proceso legal en contra de su abuelo. Ahora Frida confesó a medios de comunicación que las investigaciones por parte de las autoridades competentes ya estarían completas. Fue durante una nueva emisión del programa de primera mano que el periodista Gustavo Adolfo Infante comentó que la también modelo se había comunicado con él. El conductor desde su teléfono móvil señaló que estas fueron las declaraciones de Frida Sofía diciendo lo siguiente. La declaración ya está. Lo único que puedo decir es que he hecho todo lo que está en mis manos para que proceda. Y la fiscalía no procede. Al terminar de leer este mensaje, Gustavo Adolfo platicó que debido a las recientes declaraciones que le hizo Frida Sofía, él se quiso comunicar con su abogado. El licenciado Javier Olea, el litigante, había señalado que lo único que estaban pendientes eran las pruebas periciales, para las cuales era requerido que Frida Sofía estuviese presente para poder declarar. Gustavo Adolfo mencionó que él le preguntó a Frida la posibilidad de venir a México, a lo que ella respondió que es una posibilidad que ve bastante lejana. Y es que recordemos que actualmente Frida Sofía vive en Miami, Estados Unidos. Las malas relaciones familiares de Frida Sofía no solo se limitan a los escándalos que ha tenido con su abuelo Enrique Guzmán, sino también a la relación con su propia madre, la rockera Alejandra Guzmán. En este sentido, hace poco surgieron unos rumores de que Alejandra había eliminado por completo a Frida Sofía de su testamento, ya que a través de unos audios se podía escuchar a Alejandra Guzmán decir que ahora su heredero sería el hijo de Mayela Laguna. Cuando a Mayela se le preguntó al respecto, ella confirmó la información. Más tarde, los medios de comunicación cuestionaron a Frida Sofía sobre este hecho, a lo que ella respondió que no estaba interesada en un solo centavo por parte de su madre. Con sus propias palabras, Frida en ese momento comentó, Yo no he hablado con Alejandra desde hace años, pero a mí no me consta nada de lo que me estás diciendo. A mí me consta que ella tenía su compañía, pero no puede vender el departamento sin mi consentimiento. Somos 50-50. Frida agregó que en caso de que su madre la saque del testamento, o en realidad haya cambiado ese departamento a nombre de la rockera, Alejandra estaría en fuertes contratiempos con las autoridades estadounidenses. Sobre esto, Frida agregó, Yo no vivo con un bicho departamento ni nada. Al contrario, ojalá no haya hecho nada malo, porque aquí en Estados Unidos, lo Guzmán no te quita lo criminal. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.